Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. La transferencia colectiva de estado es posible precisamente porque el observador como realidad última y total se encuentra vivo en cada ser humano. En realidad, la transferencia colectiva se hace por mediación del observador. Por ello, al igual que existe un factor de direccionalidad individual que determina el nivel de la experiencia personal, existe uno colectivo que no es otra cosa más que la focalización del observador en cada una de sus criaturas. Eventos tales como un terremoto son capaces de modificar la posición del factor de direccionalidad y el punto de encaje colectivo. Un ser humano totalmente despierto a la realidad también es capaz de modificar el punto de encaje colectivo. Los grandes profetas y los originadores de las grandes religiones gozaron de ese contacto con lo real y por su pureza y poder fueron capaces de afectar a comunidades enteras. Puesto que el hipercampo influye en todos y el punto de encaje colectivo afecta a toda conciencia, cuando un hombre logra modificar su condición humana expandiendo su área de acción y penetra en la realidad, hace penetrar en potencia en lo real a todo hombre. En esto reside el mecanismo de la transferencia colectiva de estado. El grupo de Maharishi Mahesh Yogi ha estado estudiando la transferencia colectiva y habla de un efecto de irradiación del estado personal hacia otros hombres y la comunidad. Ellos han encontrado que los estados de alta coherencia del cerebro son transferibles. Para activar estos estados utilizan un procedimiento de meditación que logra acercar al meditador a un estado de conciencia pura sin contenidos. Cuando esto se logra aumenta la coherencia cerebral y el campo cuántico sirve de medio para irradiar el estado. Este efecto llamado Maharishi se exagera cuando el mediador es un sida, es decir, cuando logra adquirir poder sobre la materia y sobre la fuerza gravitacional. En ese momento su irradiación se hace más poderosa. Este efecto se ha llamado súper radiante y en él basta que la raíz cuadrada del 1% de una población de sidas alcance la alta coherencia de la conciencia pura para afectar a toda la población a través de una transferencia colectiva del estado. En el caso del efecto Maharishi, la transferencia también se produce pero con una efectividad menor a saber bastando el 1% de una población para afectar a esta. En el laboratorio hemos confirmado que los estados de alta coherencia interhemisférica se transfieren y las observaciones experimentales apoyan la teoría sintérgica en tanto que ésta afirma que la experiencia surge como consecuencia de una interacción entre el campo neuronal individual y el hipercampo, por lo que cualquier transferencia del primero afecta al segundo y viceversa. Si un ser humano lograra afectar profundamente la organización del hipercampo como presumiblemente lo logran los sida, entonces esta modificación debería afectar a todos los campos neuronales en su interacción con el hipercampo, modificando y alterando los patrones de interferencia y por lo tanto las experiencias que surgen de ellos. Ya había mencionado que la tradición mística judía se habla de la necesidad de que 36 sadikin existan en cada generación para que esta última junto con el mundo que la sostiene sobreviva. Similares ideas se encuentran por detrás de la consideración de Jesucristo como salvador de la humanidad o de Buda como sostén de la conciencia. En el budismo tántrico se acostumbra a meditar sobre deidades bodhisattvicas que pudiesen conceptualizarse como otras tantas posibles posiciones del punto de encaje colectivo. Lo cierto es que el chamán y sobre todo el chamán nahual parece ser capaz de efectuar transferencias colectivas de su estado. Un ejemplo en ese sentido era doña Pachita quien afectaba profundamente la conciencia de todas las personas que tuvimos el privilegio de trabajar a su lado. Otro ejemplo en este sentido fue don Juan Matus quien fue capaz de transferir su cosmovisión a toda una generación ya sea por medios directos o indirectos. En este punto no resisto la tentación de postular que la mayor parte de los linajes de chamanes incluyendo el caso de chamanes nahuales como don Juan, doña Pachita, don Panchito y otros tengan un origen común que posiblemente se remonte a la antigüedad. El hecho de que los chamanes mayas utilicen las esferas de adivinación, ver el volumen 2 de esta serie y que manejen los cristales de cuarzo y que los chamanes de costa rica utilicen instrumentos similares hace pensar que la postulación anterior puede ser sostenida por hechos. Otra coincidencia en este sentido es que a los chamanes de costa rica se les conozca con el nombre de suquias y a los chamanes de la sierra tarahumara en el norte de méxico y alejados miles de kilómetros de los primeros se les denomina sucuruanes. Existen indicaciones aunque todavía no formalmente reconocidas por la ciencia de que frente a las costas de costa rica y como parte de su territorio existía una civilización magnífica y poderosa que utilizaba una tecnología energética basada en cristales a quienes platón llamó atlantes. La atlántida quizás fue el origen remoto de los actuales linajes de chamanes. Esta postulación queda como hipótesis a comprobarse o refutarse en un futuro. Existen en este sentido unas esferas de piedra en suelo de costa rica que nadie sabe quién construyó pero que por su perfección de hechura se piensa pertenecen a una cultura muy avanzada de la antigüedad. Según Ibarzap en 1986 estas esferas servían como guías de navegación para los atlantes. Este posible origen común de los chamanes además de los hechos anteriores podría explicar la existencia de un estado común de conciencia chamánica a la que le he denominado banda chamánica. Ver más adelante. La banda chamánica es el orbital de conciencia con el cual interactúa el campo neuronal del chamán auténtico y que determina en él un conocimiento extraordinario y compartido. La similitud del estado chamánico y su manifestación en prácticas chamánicas parecidas en todos los linajes apoya la existencia de un origen común. 5. Transportación. La transportación consiste en la capacidad de modificar la posición de un objeto de un lugar a otro sin mediación física conocida. El objeto desaparece de un lugar y aparece en otro sin que pueda ser visto en el camino intermedio entre las dos posiciones. En el caso de esta facultad se observa que chamanes de diferentes latitudes la poseen. Un caso que quisiera mencionar es el de Doña Pachita de México. Ella lograba transportaciones de objetos que han sido verificadas. Un psicólogo autóctono de la Ciudad de México, Don Iván Ramón, explica el mecanismo de la transportación de la siguiente manera. Es necesario crear un campo mental de atracción para el objeto que se desea transportar. Este campo se crea visualizando todas las características del objeto, dando la orden mental de que aparezca en ese campo. Las transportaciones que realizaba Doña Panchita aparentemente no requerían de esfuerzo mental por parte de esta chamana. Nahuala. Doña Pachita decía que para que un objeto se transportara sólo era necesario desear que así lo hiciera. La realización de los deseos de Pachita y aún su materialización han sido confirmados por este autor. La única forma para explicar estos portentos es considerando que Pachita vivía en conciencia de unidad y que poseía control sobre el hipercampo. Un componente común en el éxito de las transportaciones es la seguridad total del chamán en el sentido de que éstas ocurrirán como resultado del ejercicio de su voluntad. Esta seguridad la poseía Doña Pachita, probablemente como resultado de su conciencia de unidad. Una persona en conciencia de unidad no se diferencia del hipercampo, por lo que cualquier cosa que desee o visualice se transformará directamente a una conformación hipercámpica particular isomórfica con su deseo. 6. Materialización. Probablemente la materialización consiste en una disminución de sintergia ejercida sobre la matriz del campo cuántico por influencia de un campo neuronal. Una disminución de sintergia implica una disminución de coherencia y frecuencia. El chamán que logra materializar un objeto debe llevar su pensamiento al logro de la visualización perfecta del mismo para más adelante enfocar su pensamiento en la matriz del espacio-tiempo hasta lograr que ésta modifique su estructura hasta mimetizar las características del objeto visualizado. Cuando el chamán adquiere maestría sobre este proceso le es suficiente desear la materialización para que ésta suceda. El caso más extraordinario de esta maestría fue el de Doña Pachita, para quien la materialización de objetos y órganos biológicos era un evento natural y cotidiano. En la India existen evidencias de una facultad parecida en la persona de Sai Baba, mostrando así que el fenómeno está al alcance humano. 7. Dematerialización. Probablemente consiste en un incremento de la sintergia de un objeto como resultado de la interacción de éste con un campo neuronal proveniente de un cerebro funcionando en una elevada neurosintergia. En este sentido, la dematerialización se parece a la levitación, en la cual un incremento neurosintérgico afecta la organización del espacio-tiempo, mimetizando un espacio altamente coherente y por tanto sin curvaturas relacionadas con la fuerza gravitacional. Los eventos de dematerialización generalmente ocurren como resultado de una transportación. Estos eventos han sido observados en chamanes nahuales como Doña Pachita y Don Juan. En este último, la dematerialización fue aplicada a su propio cuerpo como resultado de una focalización simultánea del punto de encaje en todas sus posibles posiciones. La técnica para lograr este portento consiste en volverse consciente de todas las experiencias dadas por la alineación de emanaciones en todas las bandas dadas por la simultánea activación de todas las posiciones del punto de encaje. Este procedimiento enciende el fuego interno y el cuerpo se dematerializa. Claramente descrito en el libro El fuego interno de Carlos Castaneda en 1984, este proceso recuerda un súbito incremento de sintergia y está de acuerdo con las consideraciones anteriores acerca de la relación entre materialización, dematerialización y cambios sintérgicos. Existen en oriente técnicas de meditación que se asemejan a la proposición del linaje de Don Juan. Varias de estas técnicas como la meditación multidimensional, vipassana y mahamudra enseñan a incrementar la conciencia del meditador permitiéndole contemplar con claridad y en forma simultánea varios niveles de la realidad, incrementando con ello la sintergia de su campo neuronal y por lo tanto afectando la organización del espacio-tiempo en dirección sintérgica incrementada. Ocho, la levitación. La levitación que también implica un incremento de sintergia ha sido estudiada en mi laboratorio y en los laboratorios del grupo Maharishi Mahesh Yogi. Los estudios experimentales indican que el fenómeno se produce como resultado de un incremento en la coherencia del cerebro, tanto inter- como intra-hemisférica. Este incremento afecta la fuerza gravitacional y en su extremo produce la levitación. En Costa Rica existe evidencia testimonial de una chamana llamada Betsey, quien en un templo cristiano fue capaz de levitar ante el asombro de todos los feligreses. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Betsey y ella me explicó que durante la levitación sintió que se unía a todo lo existente, incluyendo el espacio en una sensación de éxtasis extremo, de paz y amor sublime que la llevaron al nivel de sentirse a sí misma en contacto con Dios. Según Betsey, la levitación no puede realizarse únicamente como efecto de un acto personal de voluntad, sino que requiere del influjo o interacción con una fuerza externa a la que ella llama fuerza divina. Esta descripción, aunque con diferente terminología, está de acuerdo con la postulación sintérgica de interacción de campos en la latiz del espacio-tiempo y con la necesidad de lograr un incremento notable en la coherencia cerebral. Este incremento, como ya hemos visto, está íntimamente ligado a una comunicación directa con el hipercampo, por lo tanto no es extraño que quienes lo experimenten afirmen sentirse en unidad con el todo. 9. Curación. La misma Betsey afirma haber sido curada de un tumor maligno por otra chamana de Costa Rica llamada Irindut, indígena de la tribu chiricana. Irindut fue tomada como mujer por el suquia de su tribu cuando contaba 12 años de edad. permaneció con el suquia hasta que éste murió a la edad de 140 años. Irindut fue enseñada en la ciencia de la curación y en el manejo de la energía por su maestro, quien la instruyó en procedimientos antiguos utilizados para mover grandes rocas. Yo fui testigo de este portentoso acto que implica una total seguridad en el sentido de que es suficiente la voluntad del chamán para realizarlo. Por otro lado, Irindut, junto con la mayor parte de los chamanes conocidos, utiliza hierbas para sus curaciones. La curación ha sido tratada en otras obras, por lo que no me extenderé aquí en sus características y únicamente mencionaré algunos aspectos. En primer lugar, la curación chamánica requiere de un estado de poder personal por parte del chamán. Sin este poder, la curación no se realiza. El origen de este poder reside en el mantenimiento de una fe inquebrantable acerca de la existencia de una realidad trascendente y de la posibilidad de utilizarla para fines terapéuticos. El chamán, cuando logra establecer un contacto con esa realidad trascendente, posee poder. La mayor parte de los chamanes dicen ser capaces de ponerse en contacto con seres vivos, pero inorgánicos y etéreos y utilizarlos para realizar sus curaciones. Doña Sara de Quintana Roo afirma que son esos seres los que curan siempre y cuando el chamán sepa cómo llamarlos y pedirles ayuda. Para realizar lo anterior, Doña Sara utiliza las llamadas velaciones que consisten en prender una vela y concentrarse en el ser a quien se quiera llamar. Si el chamán logra mantener su concentración, el ser le responderá exigiéndole alguna compensación por haberlo traído a la esfera de la conciencia humana desde el lugar en el espacio que ocupa su conciencia etérea. Según Doña Sara, el ser puede pedir oraciones o sentimientos de amor o cualquier otra emoción del chamán en pago por sus propios servicios. El chamán le pide al ser que cure a una persona o que aleje de ella influencias negativas. Según Doña Sara, dependerá del poder del chamán el número de seres que pueda llamar y mantener en contacto. Doña María de Mérida es, según Doña Sara, una de las más poderosas chamanas, puesto que logra mantener hasta seis seres en forma simultánea. Entre las técnicas de curación más sofisticadas de los chamanes de México se encuentra la acupuntura. Este arte lo practican chamanes como Don Lorenzo o Don Rashpek, ambos de Yucatán, según una antigua tradición maya. Don Lorenzo realiza un diagnóstico de sus pacientes mediante el uso de cristales, los que le dicen lo que debe hacer y le informan si la enfermedad es externa o es interna. En el primer caso, Don Lorenzo utiliza los pelos de zorra como agujas. En caso de ser interna, las agujas son los colmillos de víbora de cascabel. Don Lorenzo localiza la zona enferma con la ayuda de sus cristales y aplica su tratamiento. Siento terapéutico similar al de Don Lorenzo, pero como diagnóstico utiliza el fuego. Ya he descrito que cuando viene un paciente a visitarlo, Don Rashpek lo hace sentarse frente a él y toca distintas partes de su cuerpo con una rama de ruda, mientras las flamas que un ayudante activa prendiendo pedazos de parafina. Según Don Rashpek, las flamas le informan acerca del estado de salud de la parte del cuerpo del enfermo que toca con su rama. Los procedimientos de diagnóstico cambian dependiendo del linaje chamánico correspondiente. Entre los hiloles de chiapas es común el uso de la pulsación, la que consiste en sentir el pulso del paciente auscultando sus muñecas. Según los hiloles, la sangre les habla informándoles acerca del estado de sus pacientes. Cuando el hilol detecta una alta coherencia entre los pulsos izquierdo y derecho, considera sano al paciente. Aunque la mayoría de los procedimientos terapéuticos usados por los chamanes implican la utilización de hierbas medicinales, los hay que aplican otros procedimientos. Entre estos últimos se encuentran las operaciones quirúrgicas con o sin el uso de instrumentos. Acerca del último tipo, yo ya he descrito con suficiente detalle los procedimientos que usaba Doña Pachita de la Ciudad de México. Ver volumen 3 de esta serie o también está en mi canal de YouTube leyendo con Laura Cepeda. Por lo que aquí solo diré que utilizando un cuchillo de monte y sin anestesia o asepsia alguna, realizaba trasplantes de órganos, extracción de tumores y reconstrucción de órganos sensoriales como los ojos o los oídos. Otro caso avalado por testigos médicos psiquiatras que consta en actas notariales debidamente legalizadas es el de Adita de Costa Rica. Esta joven chamana es capaz de realizar extracciones de tumores y operaciones quirúrgicas sofisticadas con el uso de su mente y sin la utilización de ningún instrumento físico. Un ejemplo de un caso operado por Adita y atistiguado por médicos psiquiatras de Costa Rica fue el de un paciente con un tumor localizado en su espalda. Adita le pidió recostarse en un camastro y seguidamente colocó un puño de sal arriba y otro abajo del tumor. Encima del tumor dispuso un algodón, después se alejó unos metros del paciente y se concentró profundamente. Varios minutos más tarde el tumor apareció colocado sobre el algodón con rastros de sangre y en la espalda una cicatriz recién hecha quedó como testigo mudo de esa portentosa operación mental. El tumor fue analizado junto con los restos de sangre y resultó ser de origen humano. Todo esto indica que Adita parece poseer un control mayúsculo del campo cuántico latiz y de la materia. La latiz es la matriz fundamental del espacio. Su organización es tan compleja que da lugar a toda organización material u orgánica a través de alguna alteración específica de su estructura. Una partícula elemental, por ejemplo, es una particular distorsión de la matriz del campo cuántico. La información que contiene cualquiera de sus porciones es tan grande que nos permite la construcción de las imágenes que vemos. En sus procesos de curación, los chamanes han aprendido a modificar a voluntad esta matriz ejerciendo influencia sobre ella capaces de ejercer un efecto curativo. Estos contactos con el campo cuántico son, en realidad, interacciones directas con el hipercampo. 10. Contacto con el hipercampo. En algún futuro, el hombre inventará computadoras del campo cuántico. Estas máquinas no tendrán necesidad de utilizar circuitos o componentes discretos para realizar sus operaciones de cálculo, sino que emplearán la misma latiz del espacio-tiempo como medio. La potencia de las computadoras del campo cuántico será inimaginable porque emplearán la misma fuente de la que surge toda la realidad observable como medio de computación. En tanto estas computadoras sean inventadas, cada ser humano posee un instrumento que bien podría considerarse como una computadora orgánica del campo cuántico, su propio cerebro. Es a través de la activación del campo neuronal que el cerebro humano interactúa con la estructura del campo cuántico. En esta interacción, base de la experiencia sensorial, el cerebro afecta el campo cuántico y es afectado por el mismo. Lo decodifica y extrae de él la información del medio, además de permitirle una interacción directa con otros cerebros. En el chamán, estas interacciones alcanzan una gran maestría porque el chamán es capaz de enfocar su campo neuronal en cualquier nivel de la estructura del campo cuántico y realizar una decodificación exacta y profunda de la información localizada en el hipercampo. Los entes con los cuales los chamanes dicen tener contacto podrían conceptualizarse como seres que han logrado establecerse directamente en la latiz del campo cuántico, siendo verdaderas computadoras vivientes de la latiz con las cuales el chamán ejerce una labor interfásica. Los chamanes afirman que su contacto con el hipercampo se realiza a través de estos seres. La teoría sintérgica postularía que el contacto con el hipercampo se realiza a través de la mediación del campo neuronal. Sea cual fuere la realidad, lo cierto es que en la conciencia chamánica el contacto con el hipercampo sí se realiza. 11. Visión extraocular. Consiste en la capacidad de percibir la realidad visual sin el uso de los mecanismos retinianos. Existen varios estudios experimentales acerca de ella y todos ellos indican que no solamente sus umbrales y capacidad discriminatoria son similares a los de la visión retiniana, sino que inclusive la sobrepasan y puede ser adquirida a través de un entrenamiento especial. Adita posee una visión extraocular prácticamente perfecta, ya que es capaz de ver su entorno, leer textos impresos y conducirse como si fuera vidente, a pesar de que es oftalmológicamente invidente. Doña Pachita también poseía un grado notable de visión extraocular y además era capaz de percibir en forma directa los órganos internos del cuerpo. Los experimentos indican que la capacidad de discriminación extraocular se incrementa cuando los sujetos interactúan con cristales de cuarzo. Existen varios linajes de chamanes mexicanos que utilizan los cristales en sus prácticas diagnósticas y de adivinación predictiva. Entre ellos podemos mencionar sobre todo algunos chamanes mayas. Ellos utilizan cristales en diferentes formas, siempre como instrumentos que facilitan su labor chamánica. Un uso parecido al de los cristales es el fuego. Don Agustín de Oaxaca utiliza velas prendidas para diagnosticar a sus pacientes a través de la observación e interpretación de los movimientos, coloración y demás características de las flamas. Uno de los más grandes expertos en la utilización chamánica del fuego es Don Rashpek de Yucatán. Con ceguera total utiliza una especie de visión extraocular enfocada en el fuego para aumentar su capacidad diagnóstica. Puesto que el fuego es una organización energética de alta coherencia, las bases psicofisiológicas de su efecto podrían ser similares a las de los cristales.